Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de un hombre de 53 años quien presuntamente abusó sexualmente de su hijo. Los hechos, materia de investigación, ocurrieron en agosto de 2018 en el municipio de Gamarra Cesar en la residencia del menor quien para la época tenía 14 años. Aparentemente el niño fue víctima de tocamientos y vejámenes sexuales por parte de su padre quien al parecer lo obligaba a acceder a sus aberraciones. El procesado fue capturado con orden judicial por parte de la Policía Nacional el pasado 16 de febrero. Por su parte, la Fiscalía le imputó cargos por el delito de acceso carnal violento agravado.